hola hola mis amores pues aquí estoy yo mis amores todo desfaradada estoy trabajando y limpiando estoy limpiando aquí el baño y estoy haciendo muchas cosas mis amores ya chapeé ya chapeé limpie toda la planta de abajo y ahora estoy aquí en esta planta de aquí arriba mis amores limpiando organizando les voy a dar una probadita aquí mis amores mi mi closet mis amores que tengo que limpiar tengo que hacer tantas cosas que no sé por dónde entrar ya por lo menos la parte de abajo ya la limpie completa mis amores esta matica se las voy a mostrar me la regaló mi esposo cuando yo me operé de la mano que eso fue en septiembre y entonces él me dijo cuídela como si me estuvieras cuidando a mí mis amores y mira como yo la cuido le echo su le echo su agüita dos veces a la semana y le saco la las florecitas que ya han muerto se las saco se las saco mis amores para que le sigan saliendo flores y la estoy cuidando aquí pues ya tú sabes el compromiso que él me dijo que hiciera que se fuera él y así quedó como si fuera él mis amores miren que reguero tengo ahí de maquillaje que reguero hay todo eso que tengo que hacerle a un vídeo mis amores un haul de las compras que he hecho y quiero mostrarles mis amores este esta luz que me regaló mi esposo para los vídeos para los maquillajes porque yo tenía ésta que vienen con una sombrilla pero ésta me gusta más porque pongo aquí pongo aquí la cámara mis amores en esta parte aquí pongo la cámara y entonces hago los los vídeos de maquillaje pues aquí mis amores tengo que hacer una limpieza miren la lámpara que me pusieron mi esposo y mi padrastro pues nada mis amores aquí están las flores que me regaló él cuando me regaló la los anillos aquí las tengo secas me gustan muchísimo pues nada mis amores y aquí tengo todavía él que me regaló el día de san valentín aquí lo tengo todavía estoy esperando que se le vaya un poquito más el aire para botarlo lo tengo ahí hay mis amores que reguero pues tengo que recoger todo este reguero tengo mi cuarto mis amores miren esa cama miren esa cama como la tengo que reguero toda la ropa sucia que tengo aquí tengo que sacarla organizar aquí el closet de mi esposo o más todo ese reguero que tengo aquí mis amores tengo que tengo que recogerlo entonces pues después no nos vemos mis amores porque ahora voy a a ponerme en función de limpieza que arriba después les muestro cómo va a quedar todo ok bueno nos vemos un ratito y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después me bañé con agua bien caliente, bien caliente y después estuve como un minuto, más o menos dos minutos bajo la ducha fría, así que me cayera el agua así para que me cerrara bien los coros. Y nada, mis amores, me di un baño riquísimo después de haber limpiado toda la casa. Limpié toda la casa. Déjenme bajar un poquito la música del televisor. Pues mis amores, limpié toda la casa completica. Primero empecé por la casa, limpié toda la casa adentro. Y después cogí y me fui para el patio. Les voy a mostrar la cocina toda limpia. Todo bien fregadito aquí. Todo bien fregadito aquí. Eso está limpio. Esto está limpio. Todo está limpiecito. Y limpié bien todas las alfombras, todos los muebles. Y limpié toda la casa, los pisos de madera. Los limpié bien, mis amores. Y después, mis amores, me fui para... Mis amores, ando con el blume en la mano. Oh, my God. Y cogí mis amores y chapié todo el jardín. Chapié todo el jardín. Completico. Ahí los vecinos tienen una actividad hoy. Tienen toda la familia ahí. Qué rico. Me encanta a mí eso. Y entonces, mis amores, limpié también arriba. Todas las camas, las tendí, las limpié. Limpié los baños. Le di una limpieza a la casa increíble. Y la cabeza no me la lavé porque, bueno, la cabeza yo me la había lavado el... Hace tres días me lavé la cabeza que me hice un aceite. Entonces, ya no me la lavo más hasta dentro de tres días que me hago otro aceite. Pues nada, mis amores, ahora me voy a preparar una ensalada que voy a almorzar. Y un jugo de manzana con zanahoria. Ahora se los muestro, mis amores. Más. O solo. Más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!